Le tengo el remedio Este estudio dice, mire, cuando esté haciendo dieta, duerma más, porque eso le ayuda a quemar más grasa Cuando uno duerme mal Qué maravilla, duerma más Cuando uno duerme mal, come más, se engorda, eso es cierto La gente mal dormida es persona gorda, porque la ansiedad, bueno, buena cosa Usted está haciendo dieta, duerma, pues obviamente hay que dormir lo que uno debe dormir, 7, 8 horas diarias Bueno, listo, hoy es, ¿usted sabe qué pasa la semana entrante? Empieza el mundial Yo pensé que me iba a decir, son las elecciones, nada, aquí lo que importa es el mundial de fútbol El mundial de fútbol Y obviamente, eso es un elemento masivo, pero también hay que mirar cómo se adapta desde el punto de vista familiar, social, laboral Cultural, todo Cultural, algo que sin duda moviliza a todo el mundo Perfecto, el mundial de fútbol ¿Quién va a ganar el mundial de fútbol? ¡Colombia! Ojalá, como fuera ¿Cierto? Nos vemos Entonces, vamos a hablar de eso con la doctora Olga Albornoz La moda no incomoda Y obviamente aquí, el que diga que no, pues obviamente hay que respetarlo Pero la mayoría de personas están metidas en este ambiente mundialista ¿Sí? Pensé que iba a venir de camiseta amarilla y todo Pero lo que me gustó fue el estudio de Chicago, esos son unos duros ¿Cierto? ¡Ah, duerma! Yo debería estar así Y entonces, Olga, el asunto es que el mundial de fútbol nos moviliza a todos Entonces, ¿por qué algo tan masivo? Es un escape, es un algo, pero ¿Cómo es algo tan colectivo que sin duda se convierte en un componente de referencia para, bueno, para mucha gente? Mire, hay cosas que son símbolos universales, que todo lo entendemos, así sea en Timbuktu o en la Patagonia, no importa Y una de las cosas que el ser humano ama son las redondeses Uno de los primeros juegos que aparece en el bebé es la pelota Y fuera de eso... Ah, o sea, ¿Usted quiere decir que hay más aficionados al fútbol porque el balón es redondo y no al cubo de Rubik? Sí ¿Verdad? ¡Qué chévere! Sí El primer juego que el niño descubre, y esto es un estudio bellísimo y entre otras una doctora bellísima que se llama Arminda Berasturi Es el ruido del sonajero ¿Cómo así que esto suena así? Y la pelota ¿Cómo así que se mueve sola? No se mueve... Y se desaparece y vuelve a aparecer Eso es innato, la patada es innata El papá lo que hace es acompañar y toda la cosa Y fuera de eso fue uno de los primeros juegos con valor que aparecieron en el mundo Es más, aquí los aztecas, el juego de pelota ¿Sí? Los mayas, el juego de pelota ¿Sí? Antes los mayas ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Babilonia, todo tenía juego de pelota ¿Sabe qué nos pifiamos nosotros los de por acá? ¿Qué? Que los de por allá sí supieron que si usted recortó la pelota salía una rueda y eso ayudaba Y los de aquí solo jugaron con eso y les ocurrió hacer una ruedita, pero bueno Entonces, otra cosa, la posibilidad de algo que es el instinto humano, el gregario, reunirnos por una causa El equipo De equipo De equipo, que antes decían que los mayas, el equipo que ganaba Le cortaba la cabeza No era el que perdía, entonces jugaban mucho mejor Claro ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedía? Es la reunión de equipo Además, ese equipo lo ponen y le ponen unos tintes de patriotismo, de país, sabor país, color país, olor país Y estamos todos unidos, por fin, por una causa ¿Sí? Bueno Y esto se desborda Los niños Ay, basta de me dejar recomendaciones a los colegios Exacto, eso es muy importante, hasta aquí la historia Pero después de la pausa, ¿qué hacer? ¿Será que nos dan permisito en el trabajo como para quedarnos viendo el partido como en México? Le dijeron, usted no puede venir, falta el trabajo, pero solo para ver los partidos de México ¿Será que acá nos dejan eso? ¿Será que sí? ¿Será que no? Porque es que partido de fútbol, sin chen, chen, entonces como que... Bueno, más dicho, ya volvemos Pues no Para Pues no Ya volvemos, porque justamente ahí empiezan en las casas ¿Y qué hacer con los que no les gusta y demás? Un mes enterito Quédense ahí con nosotros, que ya volvemos Y aquí, con Mercera María Mercedes, de que Colombia no va a ser campeón mundial Ya volvemos Pues sí Y entonces, fútbol, listo, ¿qué hacemos? ¿Qué? ¿Que las empresas que le dejen a la gente ver los partidos? Yo no sé las empresas, pero sí le diría lo que me atañe a mí, los niños ¿Sí? Niños, niñas, están enloquecidas Por favor, no es tiempo de dejar tareas No es tiempo de obstruir los partidos Es una vez cada cuatro años Es supremamente importante la pertenencia Ayuden en eso Que no lleguen con un... Primero, las tareas son odiosísimas Pero que no lleguen con una vaina así de grande Porque es el mundial Respeten, respeten Respeten Y en las casas, por ejemplo ¿Cómo organizamos eso? Respeten Esto es de fanáticos De hinchas Que no necesariamente Tenemos que hablar de fanatismo Son... Es cada cuatro años Es una fiesta prácticamente mundial Si no nos gusta, sabe que nos toca Aquí viene el rollo ¿Y si hay un grinch como en la Navidad En que no le gusta el fútbol Y le parecen hartísimos ¿Y qué hacemos con él? Que se encierre en su cueva Y deje de ser felices los demás ¿Sí? Pero uno tiene que decirle Oiga, camine, mire el partido Mire que... Si quiere, uno le dice Hoy juega Cagmandú contra Rumania No tengo ni idea Hoy juega fulano ¿Te gustaría ir? Pues es que fuera de eso Está la parte social Si el tipo dice así Pero eso si no vaya A los comentarios tontos de ¡Uy! ¿Qué hacen 22 detrás de una pelotita? Sí, tambores Sobre todo, ¿sabe qué? El juego del fútbol real Real, real Es un juego de súper inteligencia Claro Estrategia Motricia fina Preverbal La cara de cómo se comunica uno con el otro Es bellísimo A mí personalmente me gusta la parte sociológica O antropológica A ver, jugar, pues No me dejan ver Pero bueno Y hay una cosa más importante Cuando hace el fanatismo Digamos que una cosa es la que no le gusta Pero hay gente que es absolutamente Digamos fanática Que critica Que se Mejor dicho Siente ese asunto Y a veces también se vuelven mamón Digo, se vuelven un poquito jartos Aburriditos Aburridos ¿Qué hacemos con eso? Pues realmente hay que aguantarlos Estamos en el mundial Pues no lo invite O si es su marido Póngase tapones y hágale así Y aquí viene la pregunta Que nos Empiezan las señoras a escribir Respeten, respeten Respeten este mundial Dice Mi marido es enfermo por el fútbol Y a mí no me gusta Dice una señora Y la verdad ¿Qué hago? ¿Me voy? ¿Me quedo? ¿Lo sigo? ¿Cómo? Acompáñelo ¿Así? Hay que acompañarlo Acompáñelo A veces Acompáñelo Acompáñelo Entonces ¿Cuál es la actitud De tener la señora? Eso es una llamada Como a la hermana Entonces ¿Qué? Viendo fútbol Pues véalo con la hermana Que tampoco le gusta Entonces los maridos Ahí hipnotizados Así como Se van a ver ¿Sí? Y uno Les trae el café Les cambia la cerveza Se hace las uñas Habla por allá Apenas Fútbol Y el gol Eso sí Uno va y lo ve Mira lo que dice aquí A mí no me gusta el fútbol Pero mi mujer es fanática Pero sobre todo Porque les gustan Las piernas De los futbolistas ¿Qué hago? Vaya al gimnasio Y trabaje sus piernitas No, pues ¿Y qué? ¿Qué? Lo que uno en televisión No le hace daño ¿Qué? Lo que uno en televisión ¿Qué daño hace? Sí, pero estoy muy jarto Mira que hay papacito Perdón, no, tampoco No está mirando Es que juegue No que Miren a sus piernitas Haga algo Y a mí sí me parece retorno Me parece uno molesto Porque a la mujer Dios le gustan Las piernitas Que son horrorosas ¿Las de los futbolistas? Sí, pierna futbolista ¿A usted no le gusta Ningún futbolista Eso es así como Que le parezca churro? Sí, pero no me acuerdo No, no, no No estamos hablando No, le cuento Sí, el pibe ya pasó Ay, no, tampoco Es que a mí no me gustan Monos enroscados A mí me gustan Más oscurones enroscados Wilenton Ortiz No, pues es que ese era Podía ser mi papá Entonces tampoco Entonces, recomendaciones finales Empezamos la fiesta del fútbol Sin duda la gente dirá No, tan ligeros Tan no sé qué Sí, ligeros Por Dios Un día de fútbol Paraliza el mundo Paraliza el mundo No, que deberíamos hablar De la reforma De la ley estatutaria No, vamos a hablar De fútbol ¿Por qué? Porque el mundo se paraliza Y nosotros nos adelantamos aquí ¿Con quién juega Colombia hoy? Con Jordania Con Jordania Fíjense, usted está enterada ¿Su cábala para hoy? No Eh, dos, uno Dos, uno Sí, ahí está ¿Goles de vaca ahí? Eh, ahí No, no Teófilo Forero Vea Doctora Recomendación Recomendación Teófilo Forero Es la columna de las parques Teófilo, perdón Sí Teófilo Guti ¿De cuándo acá, Olga? Rapidito ¿De cuándo acá? No, yo quisiera preguntarle A alguien que me hizo esta pregunta Y fue muy amable en usted ¿Qué hacer con los espolones calcáneos? Ah, el espolón calcáneo Simplemente Estiramiento Un estiramiento Un estiramiento de la fascia plantal Naturalmente buscar una Talonera excavada Y por encima de todo Hacer ejercicio Es muy importante Un analgésico Y si ya la cosa es muy complicada Entonces Obviamente tendríamos que hacer una infiltración Muy importante eso Para su Para la persona que lo preguntó en la calle ¿De cuándo acá? No nos gozamos Justamente Esto Una fiesta mundial que empieza Como debe ser En paz En paz deberíamos vivir absolutamente Todos Y si esto nos une Pues Démosle Yolima Yolima nos dice Que quiere saber a qué edad se le debe dar a los niños hormonas para el crecimiento La pregunta tiene dos partes Y que qué consecuencias futuras pueden traer estos tratamientos Entonces Contesto la primera ¿Cuándo se le debe dar a los niños hormonas de crecimiento? Nunca A no ser que el médico Endocrinólogo Pediatra Lo determine La hormona de crecimiento es un coayuvante Para mejorar Los déficit hormonales Que hacen que los niños tengan baja talla No todos los niños con baja talla se favorecen Por la hormona del crecimiento Porque la talla tiene un componente hereditario muy importante Si en su familia la persona La gente es bajita Pues obviamente sus hijos van a tender a ser bajitos No quiere decir que necesariamente lo sean Pero si van a tender a eso Y a la inversa Ahora Cuando se aplica hormona de crecimiento Hay que tener muchísimo cuidado ¿Por qué? Porque obviamente actúa Como un reemplazo hormonal Que naturalmente va a forzar Todas las estructuras Que sin duda Determinan el crecimiento Los componentes óseos Allí los cartílagos Al final del hueso largo Que es donde uno crece Van a verse afectados Pero naturalmente Todos los componentes del organismo Porque la somatotropina O hormona del crecimiento Actúa en toda parte Dicen las malas lenguas Que a Messi le aplicaron ese asunto Y que por eso es que vomita todo el tiempo Pero la verdad En buenas manos No tiene mayores compliques Siempre y cuando se aplique bien Pero cuidado Si su hijo es bajito No quiere decir que requiera hormona de crecimiento Ni que a toda persona que sea bajito La venden aplicando ahí No, nada Es un tratamiento muy serio En manos de muy poquitas personas Le tengo en remedio ArrobaCityTV.com Punto co No tiene mucho esfuerzo No tiene mucho esfuerzo Lo haría de evitar que ya no No puede ser Esa es la verdad Y tú No puede ser